Es de ustedes Bueno mi gente, les quiero contar una historia muy bonita que en lo personal a mi me ha impactado mucho Este muchacho, Sebastián Ayala llegó un día a mi casa estuvo casi todo el día para que yo lo atendiera y tengo que reconocer no lo atendí, primero porque tenía una visita en la casa y segundo porque no tenía ni idea a que iba Bueno, la historia es que él se cansó de esperar y se fue ¿para dónde? ¿para el Cauca otra vez? ¿Usted de dónde? Del Tambo, Cauca Hablaron por el micrófono, ¿no? Don Johnny no puede atender a personas y no es con cita previa entonces dijimos, no pues ya que toca devolvernos ¿Cuánto duró ese viaje de ir hasta la casa de papá? Papi, nosotros salimos, te lo juro que salimos madrugadito, salimos madrugadito Llegamos aquí al mediodía, era como las dos y llegó alguien y me dijo me dijo, eh, mira que ese muchacho que estuvo ahí parado ese muchacho es un muchacho del Cauca es cantante y me dijo su nombre y me dio eso que me dio por meterme al Instagram, lo busqué Sebastián Ayala me dio por Chismos Yale y me pareció muy humilde le vi todo su Instagram ¿Usted qué hace? Soy mecánico soy mecánico yo sé todo lo que es es un mecánico de guadaña lo que es guadañadoras motosierras pulidoras el matrimonio si lo tiene malo se lo arregla con esa voz mi hermano ya también reparamos corazones sí, mi mamita vende arepas ellos llevan muchos años nos han sacado adelante vendiendo arepas oiga, y entonces llega pilla de Andy que esto no lo sabe usted entonces yo vi eso y le dije a mi hermana venga, ese muchacho no la ha llamado y me dijo claro, me tienes esperada todo esto que ya no puedo más con las llamadas de ese muchacho Sebastián que él quiere grabar una canción con usted yo le dije mira que me cayó bien el pelado ¿por qué no le dice que? que venga yo lo atiendo y será que si se pegará ese viaje cuando es que no, que mañana mismo vuelve no, sí, claro yo le dije a Julieta y llegó y llegó con un gallito lo más hermoso pero un gallito con la parejita la gallinita y el gallito unos quicos pero lindo es que yo hasta se lo he mostrado en el Instagram le dije hermano ¿y usted qué es lo que quiere? me dijo grabar esta canción con usted es que mi sueño esta canción está sonando en el Cauca cuando escucho ese palo Dios mío bendito yo dije este muchacho me traba un éxito a la casa yo le dije hermano le di la mano y le dije yo lo grabo lo grabamos ¿cómo no lo vamos a grabar? nos di para Medellín continúe la historia bueno, no papá llegó a la casa y me contó ¿cómo te parece pues esto que me llegó a la vida? el parcero es del Cauca y la verdad es un fenómeno y me puso el video de Sebas Dany así él súper contento con el surraguito flecho ¿ese surraguito dónde está? yo lo tengo en la casa flecho usted tiene que andar con eso para arriba y para abajo le dije pa si no les estorbo mucho ahí me encantaría como hacer parte Dios nos puso a Sebastián en el camino y nos puso un éxito yo dije bueno hay que buscar la forma de retribuir también este favor porque es un favor que también va a servir mucho para usted entre Andy y yo se nos ocurrió una idea muy buena hay una sorpresita que le queremos dar pa que es una es una bobada pero flecho si me entiende pero pa que este día quede en la memoria que cierre los ojos o con los ojos yo no sé para usted que quiere quiere usted salir primero y me hace la seña ¡Pepa! ¡Lecho! vea pues papá este es por usted ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Lecho! ¡Que nota! porque ande muchos kilómetros con Dami ¡Pepa! ¡Lecho! ¡Que nota! ¡Pepa! ¡Se nos va a vos Flechito disfrútatelo mucho ¡Tan hermoso! ¡Me aplausos! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Nada Flecho ¡Qué chima fleco! ¡Discúlpate! ¡Mucho esto! ¡Lecho! ¡Venga vellalo! ¡Venga vellalo! ¡Acerquense! 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 Es de ustedes ¡Acerquense! 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 Esa es! ¡Es que me regaló un gallito! Y yo... ¡¿Y ahora con qué le hago?! ¡Bueno! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero lo tengo que hacer Tal vez mi amor De parte tuya falto Siempre me dabas mi amor Pero a lo bien me cansé Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo lo intenté Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que te aburre, te aburre mi corazón Pero es mentira y es obvio, lo sabe Dios Gracias Dios, lo sabe Dios Iglesias